Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, es momento de revisar las noticias internacionales y aquí con nuestros vecinos. Nuestros vecinos del norte, en Perú, se está a un paso, a un paso de conocer el nombre de la persona que conquiste el sillón de la casa de Pizarro. Quedan muy pocos votos por contar, por eso aún reina la tensión, la incertidumbre en ese país. Y con el 99,7% de las actas procesadas, es decir, el 98% contabilizado, el líder de la izquierda, Pedro Castillo, mantiene su ventaja. Según el último cómputo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, obtiene el 50,2% frente a su rival, dale a la derecha, Keiko Fujimori, con el 49,7%. Así que, ahora la diferencia es de solo 71.000 votos. A pesar que aún no ha terminado este conteo y que no ha sido confirmado oficialmente el ganador, Castillo se dirigió anoche, ya ante cientos de simpatizantes, en pleno centro de Lima, donde insinuó que él ya es el vencedor de estos comicios, por lo tanto, llamó a los peruanos a ser respetuosos de la democracia y la constitución. Escuchemos sus palabras. Al informe de nuestros personeros, nosotros ya tenemos el conteo oficial del partido, donde el pueblo se ha impuesto a esta gesta. Seremos un gobierno respetuoso de la democracia, de la constitución actual. Seremos respetuosos y haremos un gobierno con estabilidad financiera y económica. Bueno, en el exterior, Fujimori consiguió el 66% de los sufragios frente al 33% de su rival. Todo esto con el 89% contabilizado, no existe todavía el 100%. Sin duda, es una situación de mucho suspenso, expectación, pero Perú ya está un poco acostumbrado a esto. Así se reflejó en las últimas tres elecciones presidenciales, donde conocer al ganador puede tardar hasta 25 días. La lentitud se debe a la logística y la geografía del Perú. Fujimori, recordará usted, recién denunció irregularidades, indicios de que hubo fraude luego que su rival pasara ya a encabezar este escrutinio. Sin embargo, ha hablado el órgano electoral y ha señalado que no hay ninguna evidencia que permita hablar de este fraude electoral. Por eso, también está muy presente el escenario de las impugnaciones de las actas de mesa de votación que pasan a ser cruciales. Otro dato relevante es el resultado de la votación de los peruanos en nuestro país. En Chile finalmente logró la victoria Keiko por una estrecha diferencia también, con el 56% de las preferencias, mientras que Castillo obtuvo el 43,5%. Solo hubo 18.000 votos de diferencia entre uno y otro. Es decir, una tendencia muy similar en cuanto al porcentaje de votación de la realidad que está viviendo el Perú. Vamos a estar expectantes, esto es minuto a minuto, se hablaba que ya se podían conocer en el día de hoy o mañana ya los resultados, pero estamos esperando también en que se concrete el 100% de las votaciones, no solamente del exterior, sino también a nivel interno.